Hola chicos, soy Paco Ramos. Hoy, por segunda vez en mi vida, día 21 del 2 del 2023, os voy a grabar un traje de Juan Belmonte, ¿vale? Y ahora voy a pasar a darle la vuelta. Espero que os quede en este vídeo porque os va a encantar. Pues paso a grabaros el vestido, el traje de torear de Juan Belmonte. Un vestido que lo hizo la sastrería Manfredi de Sevilla. Y es una auténtica obra de arte. Aquí poco vamos a decir de lo que significó el maestro Juan Belmonte en el toreo. Uno de los cinco toreros de la historia más importante de todo el toreo. Pero eso ya está todo dicho. Solo os voy a mostrar el vestido, la confección del vestido y la historia que tiene el vestido. Como veis de los años, los interiores eran así. ¿Vale? Este es el chalequillo. Voy a observar una cosa muy importante. No existía la pedrería. Entonces todo, aunque parece que son cristales, son hilos. Un poquito de hilo. Ya lo estáis viendo claramente en el vídeo. ¿Vale? Un gurruñito de hilo, pero que a lo lejos parece. De hecho, cuando le dije a un amigo mío, sastre, íntimo amigo mío, me dice, ¿ese traje no es porque esos son piedras? Y digo, no, mira. Ah, pues entonces sí. Bueno, no hay duda. Este traje es del maestro Juan Belmonte y ahora, luego, posteriormente, os grabaré y os definiré toda la historia de dónde viene el traje. ¿Vale? Maestro Juan Belmonte, sabéis que no era muy alto y las chalequillas por eso eran cortas. Yo pensaba que no había tenido muchos trajes de plata, pero sí que ha tenido varios trajes en plata, incluso en hilo blanco, algún azul hilo blanco y varios trajes verde y plata. Este color caramelo y plata. Y ya veis cómo es el traje. Tenemos la suerte de volver a tocar una parte de la historia. Una obra de arte, chicos. Tampoco me quiero extender mucho. La verdad que me ilusiona mucho, sabéis, mi pasión por el traje de luces, pero... En fin. Ahora, aquí tenéis los detalles de la taraguilla, ya los años que tiene esto. Los puntos eran diferentes, los bordados, todo este canutillo era diferente. Mira qué hoja hay ahí, preciosa. Es que son realmente cosas... ¿Veis los botonaduras? Que ahí lo voy a ver perfectamente. ¿Vale? Las mariposas. Es que no hay... No hay cosa igual ahora en estos tiempos. Por eso yo entiendo algunos torreros actuales la pasión que siente por los trajes antiguos. Por ejemplo, el maestro Juan Ortega. Él se hizo un vestido con un dibujo de un bordado, de un traje de Juan Bremonte. ¿Vale? Bueno, pues paso a definiros la historia del traje. Os voy a contar la historia del traje, chicos, y por qué el traje está aquí. Primero está aquí porque el dueño, un señor de Barcelona actualmente, ha confiado en mí y ha delegado en mí para que yo venda este traje de luces del maestro Juan Bremonte. ¿Vale? Bueno, pues el origen del traje, aparte de que pertenecía al maestro Juan Bremonte, el que tenía el traje se llamaba don José María Hernández. ¿Vale? Que era oriundo de Vizcaya. Pues este hombre era de Vizcaya, pero se licenció en leyes en Barcelona. Bueno, y cuando acabó la guerra civil fue a una compañía de seguro en Sevilla, que le habían encargado que pusiera una filial, ¿vale? Pues él se fue a Sevilla con su mujer y compañera, que era Doña Teresa Usón Rújula. Ella es la clave de todo esto, porque él, ella era modista de artista, ¿me entiendes? Tenía una gran reputación y de grandes personajes de la época de ese momento, ¿vale? Entonces, era una modista de élite. ¿Qué pasa? Que ella llega un día a su casa, muy emocionada, y le dice, José María, a que no sabes quién ha venido al taller hoy a hacerse un vestido. Y entonces él le dijo, ¿quién? La señora de Juan Bremonte. Se ve que este hombre se emociona, se tira al suelo de rodillas, y le implora, por favor, a su señora, que le tenía que arreglar una cita para tomarse un café con Juan Bremonte, ya que era su ídolo y para él era Dios. Pues la señora, no sé cómo lo hizo, convenció a la mujer de Juan Bremonte, se tomaron ese café, y de ahí nace una amistad extraordinaria. Tal es así que ahora os aportaré también unos carteles donde este José María Hernández sale de sobresaliente en algunos festivales que lo pone Juan Bremonte. Lo que hoy en día sería un aficionado práctico, un tío con una devoción y una afición desmedida, pues era este hombre, ¿vale? Pues eso, de tal manera que ya te digo que Juan Bremonte, el maestro Juan Bremonte, lo puso de sobresaliente en varios festivales de categoría máxima, con Rafael el Gallo, y ahora os aportaré los carteles, porque todo esto tiene una base real. A partir de ahí, pues entonces, al hacer esta amistad, ya el maestro Juan Bremonte le regala un vestido a este hombre, que curiosamente tienen las mismas medidas que el maestro Juan Bremonte, o sea, él se pone un día el vestido para probárselo, y es que no tenéis, dicen, le quedaba clavado. Ahora os aportaré, porque esto también salió en Sevilla, en un caso muy curioso, de unas fotos míticas que hay de un hombre, una chaqueta blanca y una gorra, y una señora, una joven, rejoneando en Sevilla un becerro en una moto, que también os voy a poner ahí, concretamente una hiel cuatro cilindros de 500 centímetros cúbicos, ¿vale? Que eso fue, pues bueno, pues algo muy, muy anecdótico, ¿vale? Entonces, bueno, pues este hombre fallece, su señora ya, en los últimos años de vida, estaba en muy malas condiciones económicas y de salud, y entonces el hombre que me ha dado a mí este vestido, para que lo venda, o sea, que me lo ha dejado aquí, a confiar en mí, para que lo venda, se hizo cargo de ella. Entonces esta señora, en agradecimiento, dijo, mire, esto es lo único de valor que tengo, mi marido lo cuidó como oro en paño toda la vida, me dijo que valía mucho dinero, que era del maestro Juan Bremonte, y yo es lo único que tengo, se lo doy a usted, en agradecimiento de cómo me ha tratado a mí, y a mi marido. Y esa es la historia, y ahora voy a pasar a ofreceros las fotos, pero no sin antes deciros que veáis que ahora aparezco en cámara, y os digo, esta foto, este cuadro lo pintó Zuluaga, él se puso esta chaqueta, el maestro Juan Bremonte, aquí podéis ver los alamares de mariposas, el color clarito, aunque es blanco y negro, por supuesto, eso no hay duda, y esta foto no tiene una nitidez absoluta, pero se ve claramente que el vestido es el mismo, porque el maestro no tuvo tantos vestidos, ni de plata, ni muy diferentes, ¿vale? Es verdad que Zuluaga y el maestro Vázquez Figueroa pintaron al maestro, uno con un vino tinto y azabache, que es este, y otro con un, llamémosle mostaza y azabache, que también, que curiosamente, los dos cuadros que tiene, tiene tres, porque el otro también hay con un verde y plata, pero curiosamente, dos son un azabache, y uno es plata, ninguno con los de oro, con los cuadros de las pinturas de pintores de élite, ¿vale? Ahora voy a pasar a enseñaros las fotos de los carteles de sobrevalientes de José María Hernández, y la foto de la moto en Sevilla, y una foto dedicada a la señora de José María Hernández, dedicada por el puño y letra del maestro Juan Bremonte, rejoneando en Madrid, porque el maestro Juan Bremonte, también, cuando se retiró, rejoneó. Bueno, chicos, aquí estoy grabando los carteles originales de José María Hernández, ¿vale? Para que veáis que esto es de verdad, esto tiene ya siete como está, de los años que tiene, que lo veáis que esto es una autenticidad absoluta y plena, ¿vale? Plaza de Toros, Zahara de la Sierra. Año 42, y aquí estáis viendo, Mone Gimeno Chicuelo, Paquito Cazado, Rafael Martín Vázquez, Rafaelito Vázquez, Pepe Bremonte, Manolo Martín Vázquez, Don José María Hernández, que es el dueño del traje, que el maestro Juan Bremonte regala a José María Hernández. Esta es Feria de Algodonales, y ahí lo tenéis, ¿vale? Julio del 41, totalmente original, que esto tiene año, Paquito Cazado, un cuarto año, ¿eh? Esto no es, esto es de verdad, ¿eh? Esto no hay, no es una, una fotocopia ni historias. Pues aquí tenéis otra vez igual, Rafael Gómez Ergallo, Juan Bremonte y José María Hernández, ¿estamos? Pues poco más hay que decir, para que veáis, que este hombre pues lo ponía Juan Bremonte en este tipo de espectáculos, ¿vale? Porque eran íntimos amigos y por eso les regala el vestido, ¿vale? Y aquí, en la historia esta del año 42, ¿vale? En Sevilla, Plaza Toro de Sevilla, ¿veis lo que os digo de con la moto? Esta plaza no es Sevilla, Sevilla es esta, ¿vale? Que estos son fotos originales del momento, que también se hicieron muchas postales, ¿vale? Está en la foto postal donde Juan Bremonte, rejoneando, que ahí pone el año y todo, 1940, el que conozca la firma de Bremonte, está aquí, que la quiero que la veáis plena, ¿eh? Juan Bremonte se la dedica a la señora de José María Hernández, ¿me entiendes? A la Teresa Usón esta. Y aquí tenéis la foto auténtica de quién era este personaje, ¿veis? Si es que con la gorrilla, si es que tiene las mismas esuras, tiene un cuerpo muy parecido a Belmonte. Es que el traje se lo puso y le quedaba clavado. Pues ahí lo tenéis. Y ese día torearon en Sevilla. Esto sí que es la maestranza. Ahí lo podéis observar. Está la maestranza. Esta es una foto cuanto menos llamativa e histórica, ¿vale? Aquí lo tenéis. Un heralito. La maestranza. Y ya está. Este vestido se lo regaló, como ha quedado muy claramente explicado, don José María Hernández. Se lo regaló el maestro Juan Bremonte. La suerte que tuvo este hombre de ese amigo del Pamo de Triana. Y está. Aquí está. Que quiero que quede constancia. Veis los años. Veis cómo esto está corroído de los años que tiene esto, ¿veis? Los doblés, la, la, la... ¿Entiendes? Para que lo veáis. Y ahí ya veis los huecos de la luz, ¿vale? La originalidad. Que esto también es un tesoro. Que todo esto se lo voy a dar a la persona que tenga la suerte de poder comprar esta obra de arte. Que va a adquirir un trozo de la historia de España y del toreo. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle un like. El que quiera, ya que es gratis, que se suscriba al canal. Y agradezco vuestra fidelidad hacia este canal. Y un abrazo muy fuerte para todos. Gracias.